Delfín austral varado en la playa. Esta mañana en la costa de Río Grande, Defensa Civil junto a personal técnico realizaron maniobras de rescate de un delfín austral que producto de la baja marea quedó encallado en la costa. Es una especie, bueno, propia de esta zona del mar argentino y bueno, defensa, alguien le dio aviso a Defensa Civil Municipal y bueno, enseguida nos avisaron también a nosotros que somos, bueno, del centro de interpretación de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente que bueno, siempre estamos atentos a estos hallazgos y bueno, muy importante el hallazgo porque, bueno, encontrar un delfín vivo es algo raro. Fue traído el delfín desde la zona de enfrente al CEMEP hasta la costa del centro de interpretación porque acá hay mayor profundidad para intentar liberarlo en el agua. El problema es que veíamos que tenía problemas para moverse en el agua, problemas de flotación así que ahí ya estuvimos en contacto telefónico con gente del CADIC que estudia estos animales y bueno, el consejo que se nos dio fue tratar de liberarlo en un lugar tranquilo y bueno, hoy estaba justo propicio está subiendo la marea en este momento y bueno, lo estábamos observando no se movía muy bien así que vamos a estar atentos es posible que salga nuevamente a la costa.